Y por su parte, ¿qué ocurre en Rusia? Todo lo contrario. El presidente Vladimir Putin anunció que va a incrementar este año en más del doble su producción de misiles antiaéreos. Esto también lo hizo público el ministro de Defensa ruso después de visitar varias empresas del complejo industrial militar ruso. Se ha incrementado de manera considerable el volumen de producción respecto a los misiles que necesitamos para los sistemas de defensa antiaérea. Tendremos un incremento de más del doble y esperamos que en el curso de este año el programa se cumplirá completamente. Bueno, repito, lo dijo el ministro de Defensa ruso y también el propio Vladimir Putin.